En la mañana de hoy, varias asociaciones se congregaron en una mesa agroproductiva del Catatumbo, en la cual se buscó generar una propuesta para ser presentada frente al Gobierno Nacional que permita promover garantías y beneficios a los productores de la región. Es una iniciativa de cuatro asociaciones importantes de la región, como Copera Café, Azoprocanor, Azopistar y Fedeprocap, quienes manejamos diferentes líneas productivas como café, cacao, pescado y productos de ciclo corto y frutas y verduras. Así que la idea es poder consolidar una propuesta de región que articule a todos los actores y que salga y nazca desde los productores. Se trata de buscar recursos con el Gobierno y con organizaciones estatales pensando en mejorar todo este tipo de necesidades que hoy los productores tienen, como cuáles salud, vivienda, educación, vías terciarias, orden público, conflicto armado. En el momento los productores de la región se ven afectados en cuanto al estado de las vías, las cuales han sufrido gran deterioro como consecuencia de la ola invernal y por ende esta situación dificulta la comercialización de sus productos. Estamos viviendo en este momento una situación muy complicada, muy difícil por la situación de las vías. Del Tarra a Cúcuta prácticamente tenemos es como una trocha y del Tarra a Ocaña pues no hay paso para carros grandes por la vía de convención. Hemos tenido muchas dificultades, pero sin embargo, con todo esto estamos venciendo las dificultades. De esta manera las asociaciones como organizaciones líderes dentro de los territorios buscaron recepcionar las principales necesidades de los productores para así encaminar la gestión de recursos y proyectos que permitan solventar las diversas situaciones que los aquejan.